¡Vamos, Bruce! ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Viernes, si tu cuerpo lo sabe, papi. En el nombre de la plaga, ¡que comience la batalla! ¡Tan frágiles! ¡Haz que sientan puro pavor! ¡Suelve! ¡Y no! ¡Es reje! ¡Rex, que sonero! ¡Otra batalla ha superado! Si te sale eso, ¡es reje! ¡Oro en mi diente! ¡Oro en mi sombrero! ¡Olvídate, boludo! ¡Adoro dejarme llevar por las olas! ¡Me gusta eso! ¡Me gusta eso! ¿Por qué tocan bestias si saben que lo único que sé es jugar? ¡No, vamos! ¡Vamos, Leito! ¡Vamos! ¡Rirros mixtos! Si tenés este, me ganas. Si tenés este, empato. Si tenés el mecano muerto. No, si tenés este, pierdo. Si tenés el mecano muerto, empato. Conociéndote, tenés este. Me deleito con tu falta de piedad. Lo bueno es que tengo 6 de oro el turno que viene, así que puedo comprar 2 de oro. Compraremos un mejor postor, papá. Crabby se fue a la mismísima verga. No le importó nada. Estoy pensando en comprar esto. Y evolucionarlo. No está mal. Podría ser mejor. Messi. Yo creo que podría, ¿eh? Los seres vivos son tan frágiles. El corazón. Vamos, papá. Viernes. Hasta las 5 de la mañana, oye. Ah, mentira. Ni en pedo. No, no. Está mal. Eso está mal. Caca. No. Chilun. No 5M. ¿Sí? Me deleito con tu falta de piedad. ¿Yo primero? No, yo primero, dije. No sabés jugar, chabón, boludo. Canté PRI y el primero, puto. Bueno. Al menos me pegó solamente 3. 3 hechicitos. Buffar, podemos subirlo bastante rápido. Me pasa que las misiones son una pizca, boludo. Odio esta misión, boludo. Si me sale otro de estos, congelo. Bueno. A pesar de todo, tenemos un early bastante picante, ¿sí? Y tiene cochinos degenerados. El tema es que no me gustan las misiones que me tocaron, pero bueno. El early creo que ya cumplió. Ya cumplió, mis amores. Ajá, claro. Claro nomás, ¿no? Si te peleo, te voy a pegar 15, amigo. Si no, subís con eso, boludo. Si no, después como mierda te ganó, boludo. Te voy a partir el alma, boludo. Si te agarro. Generado de mierda. Amarró todo eso, boludo. En un late. En un late con oro ilimitado. Eso es peligro, boludo. Lo bueno es que lo mío, pega animal, pega animal, pega animal. Pega animal, pega animal. Empezé a comprar más, mi cielo. Yo no creo que me come 15. Lo bueno es que te va a tocar el muerto bastante. Igual voy a bradear, eh. Pero te voy a pegar una banda. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena el congelar por esto? Porque la misión me pide... Yo creo que sí. Y te lo dije, bro. Y es ubradie, ubradie. Y ubradie. Lo que pasa es que vos sufrirías el anterior. Creo que Gary Wissett es lo más divertido de jugar, por lejos. El tema es que nada, el de coste 7 y el Sire tienen su encanto. Tienen su... Ustedes me entienden. Y te vas a comer una banda. Yo te pego y te va a todo tiempo. Va, te pego 6... 7... 10 te pego. Y te pego bastante. Te comés daño el turno que viene, está bastante complicado. Aprovechá ese turno, ¿no? Si no, soboleta. Igual te va a tocar el muerto bastante a vos. Porque... Por clase abajo de todo. Sus inventos fueron inútiles. Está bien. Toma tu moneda mortal. Me encantaría. ¿Qué puedo hacer? Aparece el tercero del conjunto. Si compro esto, me queda 4. Invocaré refuerzos. Hola, Marzo, papá. Super Gridside Relay. Eh... Sí. Ah, encima tenés los dos. Sí, los re valen, bueno. Los re valen. A todo nada, bro. A todo nada. Ah, ¿te toca el muerto? Igual, o te toca el muerto en esta, o te toca el muerto en la que viene. En eso despreocupate. Porque el que viene te va a pegar. Si no te tocó el muerto en esta, te va a tocar en la que viene porque te va a pegar. El tema es que cuando te toque el muerto, no te va a activar el Rillac y eso. Pero bueno, tenés un turno seguro, al menos. Para comprar, vender y hacer los chanchusos que haces el... A ver si le pegamos acá, por descenerado. No, mirá dónde le pegamos. Somos unos forros. ¡Norto temán, boludo! Amigo, mirá cómo traía, bro. Una máquina, boludo. Tensa hasta donde puedas las cuerdas de tu valor. Pero lo bueno es que así... ¿Pirata? No. ¡Restado! Estupendo. Podría comprar esto. Y me va a dar... Voy a gastar 7 de oro y me va a dar todas estas cartas que no me sirven ninguna. Realmente. Voy a gastar 7 de oro y me va a dar todas estas cartas. Nos trojemos de este lugar Otra batalla superada Está bien Toma tu moneda mortal Los seres vivos son tan frágiles Si sobrevivo gano Ya tengo todo sucio El oso degenerado Bueno, tengo cinco piratas A rezar Fuerte Tu poder ilimitado Bueno, y a esperar que la misión nos dé algo, ¿no? Algo útil ¿Cuánto me pega? No me deja rango encima No me deja rango Boludo, dejá de quejarte, mono Dejá de quejarte que no te morí, boludo Cochino degenerado No me evoluciones de vuelta, hijo de mil puta Hay pocos logros más grandes que este Hay pocos logros más grandes que este También tienen que hacer todo lo mismo Vamos así Esto lo tenemos que comprar, gente Esto es terrorífico, papi Esta combinación es de terror Es la mejor combinación que hay de piratas Porque esto le hace Le da 20, 40, 60 de vida A un pirata Con esto, ¿no? También, ¿no? Y todo lo que Taca, 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 taca Final del turno Vamos a tener más oro Vamos a tener dos hechicitos Este forro va a lanzar cinco hechizos random No estamos a daño letal Le toca al muerto Vamos a ver qué pasa Eres el centro del cosmos Messi Esto es para dárselo al que da vida O a algo que me dé carta Después de la verga Posta que se lo dio el dragón, mono ¡Ah! Oro, ¿no entiendes? Oro, un sombrero Acá esta me gusta mucho. Oro en mis dientes, oro en mi sombrero. Oro en mis dientes, oro en mi sombrero. Una melodía de amor. Una melodía de amor. ¿Qué es difícil? Bastante choto estoy, eh. Bastante manco, eh. Bastante manco, eh. ETC bajó mucho el poder Mucho el poder Porque tirar el poder de héroe te restringe terminar la misión Nada de lo que tiene el poder de héroe te ayuda a terminar la misión Nada Tirarle el poder de héroe es entorpecer la misión Salvo que sea gastar oro Ah, me había olvidado, tenía doble Es una cagada La misión es una cagada para Eh, perra What the fuck Mi universo paralelo Pariste No me matas mi tanquecito, papá Pariste, verga Pariste, verga Oro en mis dientes, oro en mi sombrero Por fin Un esbirro realmente poderoso Un esbirro realmente poderoso Ah, placer Las probabilidades están a mi favor Por fin Un esbirro realmente poderoso Ah, placer Los seres vivos son tan frágiles Otro soldado para tu lucha Tu poder ilimitado Tu poder ilimitado Tu voluntad inflexible Estamos muy bien, eh Ven porque les digo La La mejor combinación de todas, eh Es El cochino de genet O sea El que te da Cada nueve de oro Te da un pirata Bran Y la que da vida Obviamente que después esta Hace un laburo Increíble Pero increíble ¿Sí? Dale, dale Está linchada Ok ¿Por qué tengo un espacio De más, no? Ah, no hay bueno Necesito hacer dorado Y pues que está ahí ¿Por qué no contratas a alguien? ¡Experimenta la derrota! ¿Por qué no contratas a alguien? Si insistes, lo acepto de vuelta. ¿Por qué no contratas a alguien? Era débil. Toma, tu recompensa. Aún con la maldición de la carne, ganas poder. ¿Pierdo? ¿Pierdo o no? ¡Más, Leo! ¿Tienes sueño, Leo? Aquí te vas a dormir temprano, papá. ¡Glorioso! ¡Sus intentos fueron inútiles! ¡Gloro! ¡Gloro! ¡No! ¡Gloro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están listos para el suelo? Este ha probado el poder del amo. ¿Qué se traecen en su lugar? ¡Encontrate! ¡Insignificante! ¡Y sin embargo es tuyo! ¡Era débil! ¡Toma tu recompensa! ¡Empezar a dispararte! Ay, si escuchas lo que he hecho estáb... Si insistes... ...lo acepto de vuelta. Lo vi después de... ¿Por qué no contratas a alguien? Compro esto porque necesito al pirata que da vida Las probabilidades están a mi favor ¿Pirata? Verga Solo hay que empezar a disparar ¡Ay! Las probabilidades están a mi favor Ay, lo tenía que devolver a mi mano Otro soldado para tu lucha Era débil Toma, tu recompensa Oh Tus enemigos no ven la inseguridad La significancia de sus acciones ¡Ay! Si que primero pego ahí ¡Ay! Mirá donde pego Bueno, bueno, está ahí El pirata que da bufos Si lo podemos despejar Lo que pasa es que tampoco tengo algo tan... Tan piola como para decirlo Lo ven Está ahí porque está ahí, no, no porque quiera Sin pedazo Me gana Me gana y está un poco ahí ¡Ay! Por nada Perra, cochina degenerada Talía que no me iba a eliminar Pero bueno Todavía tenemos fuerza perfecta Es que se repasa por... Por una mano o por alguien ¿Disfrutas la violencia? ¿Disfrutas la violencia? No hay oro ni sombrero Los seres vivos Son tan... frágiles ¡Ah! ¡Plazer! Adoro dejarme llevar por las olas Imposible que te lean El destino del mundo El destino del mundo es ¡Evaluario en Símenos! ¡Ja! ¡Vives al filo del peligro, eh! Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Alguien Este ha probado El poder del amo De solo verlo Se les congelan los huesos A los mortales No sé, no sé ni que haga putita negro Tus enemigos no ven la insignificancia de sus acciones Bueno, ahí te la hice Ahora vale ¡No! Estamos aquí hinchando a los pilotos. ¡Ah! ¡Jajaja! Adoro dejarme llevar... ¡El vacío y más allá! ¡Venga, he comprado! ¡Jajaja! ¡Practica de tiro! ¡Pirata! ¡No! Está bien. Toma tu moneda mortal. ¡Oro en mis dientes! ¡Oro en mi sombrero! ¡Soy una con las espinas! ¡Soy una con las espinas! ¡Soy una con las espinas! ¡Vamos a ver ahí! ¡Sigue este camino! ¡Y la victoria será tuya! Todo muy al límite. ¡Perfecto! ¡Mierda! El del medio mío le mata a esto. Y quiero descartar un job 100%. ¡Esto es que me la banco! El del fondo se trajo mega mierda. ¡Vamos a tu casa! ¡Mierda! 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 ¡Sigue! ¡Mierda! ¡Buenas peleas! ¡Buenas peleas! ¡Buenas peleas! ¡Buenas peleas! ¡Durísimo! ¡Su combo tiene más proyección que la mía! sin lugar a dudas pero bien, bien, bien buena partida buena partida cracks